A pesar de ser una labor peligrosa, las familias que se dedican a trabajar con pólvora durante esta época esperan con ansias la venta de juegos pirotécnicos para aliviar sus necesidades económicas. Esto sucede con fabricadores de cohetillos del municipio de San Raimundo, Baja Verapaz, que cada año buscan mejorar sus ingresos. Evaluar que los comerciantes de pirotecnia cuenten con agua y arena fue la intención de un monitoreo que bomberos municipales de San Marcos realizaron. Además, recomendaron rotular en sus negocios la prohibición de fumar en el lugar para evitar accidentes. Accidentalmente, un joven que estaba aprendiendo a conducir un camión atropelló a su instructor, un recolector de basura. Este hecho, que ocurrió en Retaluleu, ha dejado sorprendidos a los compañeros de la víctima. Como no hubo respuesta de la comuna de Panajachel para reparar los baches en un importante tramo carretero, por sus propios medios, un grupo de hoteleros se propuso a trabajar en la reparación del camino, que es el más utilizado por pobladores y turistas.